Para que vayan ubicando los compañeros que ya están, vean los mayores, los que van de dos segundos a décimo octavo, pues que se vayan identificando, ¿verdad? Tenemos por aquí a la ofrecia de los dos clientes, más que nada teniendo el acercamiento unos con otros, porque luego es muy común conocerse entre las líneas de investigación, pero ya los de las otras líneas, pues ya no mucho, excepto en la materia de seminario departamental, uno de la mayoría de ustedes ya la llevó, entonces ahí tuvieron ese acercamiento. Entonces, como en otros semestres, esta primera sesión de seminario departamental general, pues es para introducirlos, darles la bienvenida, y más que nada para darles a conocer cuál es el objetivo de este seminario. Como todos saben, de las asignaturas obligatorias, pero en este caso de los seminarios obligatorios, tenemos que acordar el elemento los tres seminarios, uno, dos y tres, que son obligatorios. Esos seminarios tienen un total de 40 horas al semestre, que significa dos horas a la semana, y dos créditos. Esas dos horas se distribuyen de la siguiente manera, una hora frente al profesor encargado de dar ese seminario. Entonces tenemos tres, cuatro profesores que van a dar seminario, uno de seminario 1, que ya lo tuvieron hoy, con el doctor Juan Hurtado, hay dos profesores de seminario departamental 2, uno que en sala de los de doctorado, que es el doctor Oscar Barceinas, su servidora que da seminario departamental 2 a los de maestría, y el seminario departamental 3, que lo da el doctor Jorge Huerta. Entonces es una hora frente al profesor, para dar el seguimiento de ese seminario. La segunda hora, la complementaria, para ajustar los créditos que nos pide el reglamento, es aquí, en este seminario, es obligatorio para todos los estudiantes, pero más doblemente obligatorio para los estudiantes que están llevando esos tres seminarios. Y también esto es un requisito, una obligación para nuestros profesores que estemos aquí. El objetivo es compartir temas de investigación, temas de investigación que estemos realizando en este momento, vendrán algunos colegas también a compartirnos sus experiencias, estarán presentando profesores de aquí, y en algunas ocasiones también ustedes mismos como estudiantes, su profesor le dará la palabra para que presente aquí, en este quórum, los avances de su resultado. Esta primera plática es informativa para decirles en qué consiste este seminario. Y también lo estamos enfocando a resaltar algunos aspectos relevantes del reglamento de estudios de posgrado, el que todavía tenemos vigente. Se está trabajando ya una nueva versión, que está recibiendo comentarios en la página de la dirección de posgrado, www.posgrado.ipn. Ahí está la nueva versión, la que todavía está recibiendo los comentarios de todos, de todos, alumnos y profesores. Y hace 10 puntos hay que resaltar del reglamento de estudios. Entonces, el reglamento de estudios, hay una versión en electrónica, hay otra versión presa, y hay, ya cuando vamos a ser presa, un reglamento de estudios de posgrado. Pero bueno, la realidad es que se conoce todo. Entonces aquí nada más es para resaltar algunos aspectos muy importantes y para hacerles conciencia de que es importante que lo conozcan y que vean los capítulos, dependiendo en qué momento se está generando algunas inquietudes, pues que consulten, que consulten capítulos. El 1 y 2 son planes y programas de estudio. 3 del ingreso y la revalidación. Eso aplica generalmente a los que llevaron materias del curso de propósito específico, algunos del programa de GE, que se les van a revalidar con las asignaturas. El 4to es de la actividad académica. 5to, acreditación y graduación. 6, la organización de los estudios de posgrado. Y el 7to, el personal académico. Es el título de los 7 capítulos. Resalté 2 con lo que subrayé. ¿Y por qué? Porque, bueno, interesa tanto a los nuevos, y a los que ya van muy avanzados, y que están por graduarse. En el capítulo 4 de la actividad académica, va del artículo 37 al 51. Y en específico, este habla de un punto muy relevante que toca a la evaluación y seguimiento que se le va dando a cada estudiante en relación a su trabajo de tesis. Esto se ve reflejado en el artículo 37 que dice el registro del consejero y director de tesis. Después habla, artículo 38 y 39, del registro y funciones del comité editorial. 42, de los seminarios departamentales 1, 2 y 3, de los que les acabo de comentar, que son de los obligatorios. Del 45 y 46, tiempos máximos de graduación. El del 47 al 51, ese es el rato del programa. Nada más lo que voy a resaltar de esto, muy brevemente, es de que los que ya van de segundo semestre, en adelante, pues ya hicieron su registro del consejero. El consejero lo hace en el momento que se inscriben todos, porque es la figura que les firma, que les avala su inscripción, su programa de actividades. Este consejero, generalmente, es la misma figura que su director de tesis. Se hace oficial en el momento que se hace el registro del director de tesis. Hay un solo formato que es registrar director de tesis, registrar su título de la tesis, y en el mismo formato se registra lo que es su comité editorial. Es un mismo formato que, como les comenté, de segundo a en adelante ya está registrado. Y los que están ahorita en primer semestre, este registro lo tienen que ser en el transcurso de este semestre. Fecha, límite, pues antes de que termine el semestre. No hay que esperarse. Entonces, es algo que tienen que ir platicando con su director de tesis, quien cungirá como comité editorial. Y el título de la tesis, que generalmente es con el que ustedes registraron su protocolo de investigación durante el proceso de admisión. Y las informaciones de doctorado. Como todos ustedes saben, el programa de doctorado metió su solicitud para ser reevaluado en la convocatoria pasada. Y es la palabra del doctor Martín de Tocuey. Entonces, ahí empieza el proceso. Pero este año toca evaluarse al programa de doctorado. Entonces, también vamos a estar ahí solicitando el apoyo de todos ustedes. Le toca hacer el enlace de nuestro programa y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es la entidad que está, digamos, a cargo de otorgar las becas. Entonces, no todos los programas de posgrado son elegibles para que sus estudiantes sean acreedores a una beca con la CIP. Y para hacer eso, pues, el programa tiene que demostrar que tiene un estándar de calidad por arriba. Es decir, se tiene que demostrar que el programa es de muy alta calidad. es por eso que, pues, aquí nos hemos preocupado por mantener al programa, bueno, más bien los programas, tanto en la CIP y en el doctorado, en lo que el CONACYT denomina el Padre Nacional de Posgrado de Calidad. Entonces, todo el mundo lo abrevia con el PNPC para que tengamos que decir el nombre completo. Entonces, el hecho de estar en el PNPC es lo que habilita a nuestro programa para, digamos, que los estudiantes que se incorporan a él sean elegibles para una beca nacional. Ahora, el procedimiento, pues, es bastante sencillo. Básicamente, el procedimiento involucra como paso número uno, y bueno, esto lo digo, para beneficio de nuestros alumnos de nuevo ingreso. El primer paso, pues, es darle alta dentro de la plataforma de CONACYT, algo que en el CONACYT le llaman el currículo MIT único, ¿sí? O CB1, también, para lo que tenemos que decir todo. Entonces, el primer paso para un estudiante que desea ser acreedor de una beca de CONACYT, pues, lo primero que tiene que hacer es registrarse en la plataforma de CONACYT, ¿no? También tiene que entregar a la oficina la coordinación del programa, en este caso, pues, me lo tienen que entregar a mí, o a Guadalupe, que es quien nos auxilia con la parte operativa de la coordinación del postgrado. Pues, una serie de documentos que están listados en la convocatoria que incluyen básicamente un comprobante del estudio o del grado de estudios anterior con un promedio mínimo, 7.8, me parece. En nuestro caso, pues, como nuestro requisito de admisión es un promedio de 8, pues, todos automáticamente cumplen con el requisito del promedio. Aquí, cabe aclarar que si alguno de ustedes no tiene beca CONACYT, ¿verdad? Y ya lleva algo de tiempo en el programa y de repente, por alguna razón, pues, decide que se va a convertir en algún tiempo completo o algún apoyo externo que tenía se termina, pues, la persona puede solicitar su beca y básicamente en ese caso no se pide el promedio del grado anterior sino se pide el promedio, digamos, del semestre anterior que se haya cruzado dentro del programa. ¿Sí? Y de esa forma alguien que a lo mejor no era elegible al principio, pues, después de tener ese semestre se vuelve elegible y ya puede aplicar por la beca. ¿No? Eso sí. Eso sí.